¿En qué están gente YouTube? Nuevamente acá Luz reportándose para hablar del universo U. Bueno, por fin llegó la primera victoria crema, no es lo que esperábamos, ni de cerca, la verdad es que fue decepcionante cómo terminó el partido la U, pero bueno, es una victoria y creo que es muy importante, y a pasar los minutos, las horas, me estoy dando cuenta lo importante de que es esta victoria, pero sí, no jugamos bien, no se puede ocultar eso. Y bueno, les quería comentar un poco eso, porque los que estuvieron en el en vivo hablamos un poco, se me escaparon algunas cosas, pero también quería ser más puntual, y por eso les traigo este video, pero antes de comenzar quería agradecerle a la gente que estuvo en el en vivo, en especial a la gente que me colaboró, por ahí no pude leer un mensaje, que fue el de Cagado Beneu, pero ya lo leí, que mencionó que con la salida de Gregorio Pérez la U había perdido la identidad, o mejor dicho, la idea de juego, ya no se veía una idea de juego, y bueno, comparto con lo que dices, ¿no? Es más, me gustaría volver a ver a Gregorio Pérez en la U en algún momento, así que un saludo hermano y gracias por la colaboración, al igual que a ti Ed Díaz y Carlos Zub, al igual quiero mencionar a Julio Manuel Condori, que me yapió también, lo acabo de ver, muchas gracias hermano por la colaboración, y a toda la gente que estuvo en el en vivo, muchas, muchas gracias, en serio, les agradezco de corazón, igual forma la próxima vez lo voy a agradecer en el próximo video, y voy a estar más pendiente porque ya me empiezo a acostumbrar más con esto del superchat y los mensajes, así que vamos a analizar el Universitario 1, San Martín 0, pero antes quiero recordarles que todos los partidos de la U, al final del encuentro, voy a hacer una transmisión en vivo en el canal de YouTube, así que los espero, también lo voy a hacer contra Palmeiras, pero también recordarles que en mi Instagram, que se los voy a dejar ahí, me siguen, y a mitad del partido, en el entretiempo, también voy a hacer una transmisión, donde vamos a analizar solamente el primer tiempo, porque como les digo, esto varía mucho, lo hice contra la San Martín, lo voy a hacer contra Palmeiras, así que me siguen, y vamos a hablar ese día de la Copa, a ver cómo va ese partido, y recuerden, si les gusta mi contenido, suscríbanse, activen la campanita y denle like al video. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con el primer tiempo, lo voy a dividir de todas maneras, pero algo más corto. Lo primero que quiero resaltar, para comenzar algo por un lado positivo, es lo de Novik. Hernán Novik sigue demostrando que ha sido el mejor refuerzo de la U, cuando antes que vengan, les dije, es un volante con gol, es un jugador que seguramente va a meter una gran cantidad de goles, y por el momento está que cumple, sobre todo la cuota goleadora que tenía Hover, que Hover era un jugador con un gol, y Novik está contribuyendo con eso, lo que nos está faltando es la cuota goleadora del delantero centro, Dos Santos, que se fue, y bueno, todavía no hemos encontrado ese 9. Cierto que Valera lleva un gol en 3 partidos, y Gutiérrez ninguno, pero creo que esperamos algo más de ellos dos, ¿no? Sobre todo de Gutiérrez, que es el que menos ha demostrado. Pero por orden, no voy a tocar un poco la defensa, voy a tocar más que todo los puntos fuertes y los puntos débiles, los jugadores que para mí se llevan un like, y los jugadores que para mí se llevan un dislike. Pero para esto voy a continuar con Novik, que se lleva un like obviamente, y es el mejor jugador del partido de la U. Para mí sí, porque el gol siempre es determinante, y no es ser resultadista del todo. Bajo mi criterio, el gol siempre tiene que tener un plus, un agregado, tiene que valer el doble, porque cuesta mucho conseguirlo. Además te hace ganar partidos. No podemos aislar el gol, se puede tener en cuenta algunas cosas, pero si el gol es tan determinante, hay que valorarlo. Tenemos que valorarlo. Novik es un jugador que sus dos goles ha sido de media distancia, por lo que podemos darnos cuenta que es un jugador que está aprovechando esta debilidad de las defensas peruanas que no salen a marcar. Le pasó a Schuller. En el gol podemos ver que Schuller retrocede, y Novik aprovecha y dispara. En la cara de Schuller. Es algo que él suele hacer siempre, cuando estaba en la U siempre lo hacía. Yo renegué mucho por eso. Deja mucho espacio a los delanteros o a los volantes, y a Novik no le puedes dar esos espacios. Muy buen gol de Novik, y nos genera una ventaja que no pudimos aprovechar en el juego, más si lo pudimos aprovechar en el marcador y al final nos llevamos los tres puntos. Pero bueno, eso lo voy a analizar un poco más adelante. Así que Novik bien. Luego, otro jugador que me llamó la atención y que se puede decir que estuvo aceptable o aprobatorio, como lo quieras ver, es Chávez, el lateral derecho. Que como les dije en el en vivo de Instagram, no sé si en la transmisión de YouTube también lo comenté, porque Corzo cometió un grave error. Le ha dado una chance a Chávez, y Chávez lo ha hecho bien. Tampoco es que entre Corzo y Chávez exista una diferencia abismal, por lo que Chávez aprovechó una buena oportunidad, y para mí a Comiso no le va a temblar la mano de poner a Chávez o a Corzo, es lo que yo pienso, y les voy a decir por qué. A diferencia de Valera y Gutiérrez o Barreto y Guarderas, Corzo es titular, sí, pero Chávez es un jugador que ya combino con Comiso, tiene credibilidad, es del gusto de Comiso, le ha dado muchas oportunidades, incluso Corzo ha jugado de defensa para que Chávez pueda jugar, y si Chávez sigue mejorando físicamente, y logra tener un buen nivel, yo creo que Comiso sí le va a dar oportunidades. Así que Corzo no te puedes dormir, me parece que has cometido un grave error, no solamente por la indisciplina, sino en lo deportivo esto te puede afectar, yo creo que le va a pasar factura, sobre todo si Chávez sigue así. Vamos a ver cómo va esta disputa del titularato. Otro jugador que también me gustó, en lo particular de manera aceptable, fue un jugador cumplidor, Barreto es un jugador que siempre sorprende, nunca espero mucho de él, y al menos cumple, porque a diferencia de sus compañeros en ese sector, que les ha costado mucho, Barreto hizo un buen primer tiempo, no fue espectacular, pero hizo la simple, y en ese lugar, y en ese puesto, muchas veces tienes que hacer la simple. Bien Barreto, otro jugador que en el primer tiempo me gustó, fue Alonso, Alonso cumplió, mostró seguridad, la San Martín no nos generó en el primer tiempo, le costó mucho, tampoco es que nosotros lo desbordáramos, tuvimos la pelota, tuvimos dos ocasiones, una de Urruti, tras pivote de Gutiérrez, y la otra fue el gol de Novik, por lo que dos ocasiones, un gol, me parece un número bajo de todas maneras, pero bueno, era el primer tiempo, hace tiempo que no jugábamos, nos estábamos volviendo a conectar con la liga, yo entendía eso, y pensé que en el segundo tiempo iba a ser diferente, pero bueno, no ocurrió eso, ahora, jugadores que en el primer tiempo, estuvieron muy mal, porque por ejemplo, me parece que Gutiérrez, no apareció, tuvo ahí un pase con el pivote, a Urruti, pero bueno, tampoco fue de los más bajos, para mí hubo dos que fueron más bajos, Alfajeme y Valverde, fue muy fácil llevarse a Alfajeme, Sanelato la verdad, muchas veces lo dejó mal, y tampoco es que la San Martín era un rival tan duro, por ahí también leí que les parecía que la San Martín era un rival bueno, y que era entendible, a mí me parece que la San Martín tiene altas probabilidades de pelear la zona de descenso, pero vamos a ver cómo van, lo que sí podemos decir es que Alfajeme jugó mal el primer tiempo, ojo, estoy analizando el primer tiempo, después vamos a hablar del segundo, luego otro jugador que no me gustó, y que me parece uno de los más bajos fue Valverde, no me aportó nada en el ataque, y en defensa, bueno, la San Martín prácticamente no atacó, se puede decir que en la defensa cumplió, pero tampoco puedo darle un mérito, cuando la San Martín en su mejor momento, que fue en el segundo, tampoco nos pudo generar más de dos ocasiones, parece muy poco, de todas maneras cuando tienes la necesidad de ganar, ahora esto es en el primer tiempo, luego llega el segundo tiempo, porque seguro alguno estará diciendo, no, cómo hablar eso de Gutiérrez, que lo está defendiendo, bueno, en el segundo tiempo, meto a Gutiérrez en el saco de los jugadores, que tuvieron muy mala participación, la verdad es que esperé mucho más, cierto fue cambiado, pero lo que vi en el segundo tiempo, fue muy bajo, más la suma del primero, me convence como para ponerlo en esta lista, en el primer tiempo, podría aceptar inclusive, que Alfajeme y Valverde, no estén tan finos, porque no se nota, ya que la San Martín no tenía la pelota, y dentro de todo, no nos generaron ni una jugada, pero dado que el segundo tiempo, fue tan desastroso, porque nos quitaron la posición de la pelota, y algo que reafirma lo que yo digo, es lo que vimos en la transmisión en vivo, las estadísticas a mí me tomaron por sorpresa, yo no las había visto, yo tomé el screenshot, lo puse para transmitir, y se las mostré sin verlas, y cuando vi que la San Martín, había rematado 18 veces, y nosotros solamente 3, la verdad es que me creé sorprendido, me alarmé, no podía creerlo, obviamente sé que, de las 18, no todas fueron al arco, y tampoco fueron ocasiones claras, tuvo 3 remates al arco, en realidad la San Martín, y la U2, de las cuales la San Martín, me parece que tuvo 2 o 3 ocasiones claras, y la U también, 2 o 3, contándonos la 2 de Urrutis, y el gol, me parece que llegamos a la misma cantidad de ocasiones, que la San Martín, pero no solamente eso, porque, en el primer tiempo mostraron una gráfica, donde veíamos que prácticamente la U tenía un 70% del balón, esto cambió en el segundo tiempo, la San Martín terminó el partido con 52% de balón, y nosotros con 48, esto estaría bien, si al menos hubiéramos generado ocasiones, pero no fue así, la San Martín nos controló el partido, lo que me parece muy decepcionante, y muy preocupante, viendo que el partido contra Palmeiras, está a nada, pero bueno, al margen de Gutiérrez, que fue un jugador que estuvo bajo, también voy a meter a ese saco, a Ceballos, que entró en el segundo tiempo, y la verdad no nos dio nada, más bien nos limitó la salida, y voy a seguir metiendo Valverde, porque entre Ceballos y Valverde, nos quitaron la opción de salida, no nos dieron nada en ataque, esto perjudicó mucho al equipo, y no solamente eso, sino que, después salieron algunos jugadores, lo que provocó el ingreso de Murrugarra, Guarderas, Valera, Piero Quispe incluso entró en algún momento, pero con la salida de Novik, el equipo se terminó de hundir, Guarderas jamás pudo tenerse protagonismo, es más, perdía las pelotas muy fácilmente, sigue con la poca precisión, pero bueno, de Guarderas ya he hablado mucho, ¿no? así que Guarderas obviamente también está en el saco, en la lista de jugadores que no estuvieron en altura, en todo el partido en general, sé que Guarderas solo jugó el segundo tiempo, pero ya estoy metiendo todo el partido en este análisis, otro jugador que siguió con un nivel bajo, fue el Fajeme, no encuentra su mejor versión, es por eso que creo, que en el partido de Palmeiras, por más que Barreto, haya hecho una buena participación, me parece que Murrugarra, debe ser titular por encima de Barreto, sería diferente si Barreto juega con Murrugarra y Alfajeme, pero también está Novik, por eso que creo que tenemos que darle prioridad a Murrugarra por la marca, ya que los brasileños nos van a estar atacando constantemente, y el último jugador que voy a mencionar es Valera, porque me parece que no entró bien, es más, una contra donde Quintero renegó mucho, pero en cierta manera tenía razón, Valera no pudo entrar bien, ojo que esto no cambia nada, para mí Valera debe ser titular contra Palmeiras, solamente que no entró de buena manera, me parece que ha sido su participación más baja, pero bueno hay partidos malos y partidos buenos ¿no? y en el segundo tiempo nadie se salva, porque el partido de la U fue muy bajito, pero al margen del análisis y del mal partido de la U, hay que tener en cuenta la victoria, en la transmisión leí que algunos dijeron no, o no le tomaron mucha importancia, pero luego analizando me di cuenta que es muy importante, ¿por qué? porque Melgar acaba de perder también el día de ayer, solamente falta que Alianza Atlético termine su partido pendiente, que creo que es con Alianza Lima, y nosotros jugar contra UTC para tener todos 4 puntos, y les quiero comentar que si nosotros ganamos a UTC, sumaríamos de 4 a 7 puntos, nos pondríamos solamente a 3 de Cinciano, Cinciano en actualidad tiene 10 puntos, y no hemos jugado todavía con ellos, por lo que si ganamos todos nuestros partidos, todavía dependemos de nosotros mismos, para lograr quedarnos con el grupo A, por eso les digo, fue muy importante la victoria de ayer, nos mantiene en pelea, obviamente teniendo en cuenta el traspié de Manucci y Melgar, así que vamos a ver si podemos remontar, tenemos que ganarle a UTC sí o sí, para volvernos a meter en la lucha del grupo A, pero bueno, otra cosa que también les quería comentar, es que los brasileños como todos saben, van a poder venir a Perú, vamos a jugar en Lima, en el Monumental, contra Palmeiras, el partido va a ser el día miércoles a las 7, así que recuerden, ese día al final del partido, vamos a estar en el canal haciendo una transmisión, para hablar cómo le fue a la U, y también recuerden que a la mitad del partido de la U Palmeiras, también voy a hacer una transmisión en mi Instagram, así que me pueden seguir en Instagram, así como todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, y también se pueden unir a mi Discord, otra cosa a tener en cuenta, es que Santillán y Corzo, es muy probable que sean titulares contra el equipo brasileño, yo creo que sobre todo la ausencia de Santillán se sintió mucho, no hemos podido encontrar un reemplazo, pero bueno, eso se veía venir, por eso el club estuvo buscando un lateral izquierdo, aunque al final no llegó, creo que se vio que nos hizo falta un lateral izquierdo suplente, pero en fin, ya llega Santillán, espero que no se vuelva a lesionar, y por último también les quería comentar, porque el Universitario de Deportes, Sporting Cristal, se va a jugar el sábado parece, vamos a ver si se confirma, pero de ser así, va a haber una mayor seguidilla de partidos, los domingos normalmente no se juegan, pero también hay que tener en cuenta, que esto va a afectar a los dos, porque Sporting Cristal, también está en copa, al igual que nosotros, así que el partido con el San Martín, ha sido solo el inicio de la seguidilla de partidos, y bueno, esto ha sido todo por ahora, y espero que me escuchen en una próxima oportunidad.